Gloria a Dios, 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 oh, oh Que bueno, llegó el momento del maná, el maná que hay arriba, el maná que viene del cielo, la lectura, la palabra del Señor Hoy estamos, recuerda que estamos estudiando Éxodo, a primera hora, a segunda hora, root, y de al final, Juan Hoy nos corresponde Éxodo capítulo 16, vamos a comenzar a leer del versículo 9 Porque ayer terminamos en el versículo 8, así que vamos a la lectura, busque su Biblia Y usted se va a deleitar este banquete que nos va a mandar el Señor en el día de hoy Abra su Biblia y la lectura es Éxodo capítulo 16, segundo libro de la Biblia A partir del versículo 9 y dice así Y dijo Moisés a Arón, di a toda la congregación de los hijos de Israel acercados a la presencia de Jehová Porque él ha oído vuestras murmuraciones Y hablando a Arón a toda la congregación de los hijos de Israel Miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en las nubes Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel Háblales diciéndole al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios Y venida la vieron codornices que cubrieron el campamento Y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento Y cuando el Rocío cesó de descender He aquí sobre la parte del desierto una cosa menuda, redonda Menuda como una escarcha sobre la tierra Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros ¿Por qué es esto? Porque no sabían que era Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os ha de comer Esto es lo que Jehová ha mandado Recoge de él cada uno según lo que pudiere comer Un gomer por cabeza Conforme al número de vuestras personas Tomaréis cada uno para los que están en sus tiendas Y los hijos de Israel lo hicieron así Y recogieron uno más, otros menos Y los medían por gómez Y no sobró al que había recogido mucho Ni faltó al que había recogido poco Cada uno recogió conforme a lo que había de comer Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ellos para mañana Más ellos no obedecieron a Moisés Sino que algunos dejaron de ellos para otro día Y crió gusanos y se enojó contra ellos Moisés Y lo recogían cada mañana Cada uno según lo que habían de comer Y luego que el sol calentaba Se derretía En el sexto día recogieron doble porción de comida Dos gomer para cada uno Y todos los príncipes de la congregación Vinieron y se lo hicieron saber a Moisés Y él le dijo, esto es lo que ha dicho Jehová Mañana es el santo día de reposo El reposo consagrado a Jehová Lo que habéis de coser, cosedlo hoy Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo Y todo lo que os sobrares Guardadlo para mañana Y ellos lo guardaron hasta la mañana Según lo que Moisés había mandado Y no se agusanó Ni hedió Y dijo Moisés, comedlo hoy Porque hoy es el día de reposo para Jehová Hoy no hallaréis en el campo Seis días lo recogeréis Más el séptimo día El día de reposo En él no se hallará Y aconteció que algunos del pueblo salieron En el séptimo día recoger Y no hallaron Y Jehová dijo a Moisés ¿Hasta cuándo no queréis guardar mi mandamiento y mi ley? Padre, gracias por esta palabra Permite que ella sea de bendición A los necesitados Que vienen a este portal A los que quieren ver Ver tu gloria Utiliza tu sierva A los que le acompañamos En el nombre de Jesús Amén Y Amén Bien, seguimos en el libro de Éxodo El libro que venimos estudiando día tras día Y hasta ahora pues hemos visto a un pueblo Que a la vez que enfrenta una circunstancia negativa Pues murmura, se queja Y no solamente murmura en contra Jehová Sino que también contra Moisés Y no solamente contra Moisés Ahora contra Aarón también Llegamos a este Estamos en este capítulo 16 Y después del milagro del mar rojo que se abre Del milagro del agua de Mara que es endulzada Encontramos que ahora entonces están todavía allí En este desierto Pasando al desierto de Sin Ahora están con la situación de que necesitan de comer Tienen hambre Ahora en vez de clamar a Dios En vez de clamar a Dios Porque tenían necesidad Ellos murmuraron Ellos se quejaron Se quejaron Hermanos, no solamente el milagro del mar que se abrió Y del agua endulzada Las aguas de Mara Sino que allá en Egipto Ocurrieron muchos milagros El milagro de juicio No solamente los milagros de juicio Sino el milagro que ellos pudieron despojar A todos los egipcios Y salir con las manos llenas De allá de Egipto Que tremendo Hasta con armas salieron Que ya hemos dicho Venían armados Pero no sabían usar las armas Que es un Es algo que Que sucede en nuestra iglesia Un pueblo que tiene las armas del espíritu Pero no sabe usar Las armas que Dios les ha dado Una crisis más Una situación más Necesitan de alimento En vez de clamar a Dios Murmuran Se quejan Y dice la Biblia Dijo Moisés Aarón Di a toda la congregación de los hijos de Israel Acercaos a la presencia de Jehová Dios hablaba a Moisés Moisés le hablaba a Aarón Y Aarón le hablaba al pueblo Y aquí en este versículo Ya es Moisés diciéndole Aarón Di a toda la congregación de los hijos de Israel Acercaos a la presencia de Jehová Sabe que En los momentos difíciles En los momentos de crisis Es cuando más Debemos acercarnos a Dios Por supuesto Todos los días Tenemos que acercarnos al Señor Pero a veces ocurre Que en los momentos difíciles No nos acercamos a Dios Y Moisés dice a Aarón Que le diga A toda la congregación Que se acerque a Dios Cuando nosotros leemos El libro de Éxodo Encontramos que Dios los probó Allá en Mara Los probó Nuevamente Los vuelve a probar A probar Y desde el momento De las aguas de Mara Dios comenzó a dar estatuto Dios comenzó Israel comenzó a entrar En lo que se puede llamar Un gobierno divino Y Dios lo probaba Y estas pruebas Que ellos tienen Pues es una prueba Que yo no sé Cual sea tu punto de vista Pero se dicen Que hay dos tipos de prueba La prueba de la necesidad Y la prueba de la abundancia Algunos dicen Que la prueba de la necesidad Sería un poco más fácil Porque tú la sientes Sin embargo Mucha gente sale Mal Raspao En la prueba de la necesidad La prueba de la abundancia Dicen que es un poco Más difícil Porque es una prueba Que no se siente Todo está bien Sin embargo Ambas son pruebas ¿Por qué? Porque en la abundancia Es una prueba De que si tú administras bien Lo que Dios te dio Dios te va a entregar más Por eso es que Mucha gente En la prueba de la abundancia Pues salen raspados Y por eso tenemos Un pueblo que Que a veces Hermanos No sale de un nivel En cuanto a su progreso En cuanto a su avance En cuanto a su prosperidad Porque cuando Dios le da Si Dios le da un carro Ya no se congrega más Se va para la playa Todos los domingos O se va para el río A pescar Entonces Que terrible Esa es una prueba Porque Dios te entrega algo Y tú honras a Dios Dios te entrega más Ahora Son los dos tipos de pruebas Ahora en el caso De acá De Éxodo Estamos en la prueba De una necesidad Pero estoy haciendo La comparación Que nuestra vida Es una continua prueba El que Dios te dé Es una prueba Porque como administras Tú lo que Dios te da Y si lo administras bien Dios te da más Pero el que tengas Una necesidad También es una prueba Ahora Fíjese esto Hay algo muy importante Es saber fluir Cuando tenemos Tener una actitud correcta Saber fluir cuando tenemos Y tener una actitud correcta Cuando no tenemos Fíjese Que es lo que encontramos Nosotros en la historia De Ana y Penina Penina es el tipo De persona que tiene Tenía muchos hijos Tenía Tenía Pero ninguno De los hijos de Penina Parece que le servía a Jehová O que ella lo entregó a Jehová No sabía fluir Con lo que tenía Hay gente A veces en la misma iglesia Hay gente que tiene Y tiene Pero nunca saben Lo que es dar Una ofrenda especial No sabe fluir Con lo que tiene Ah pero tenemos a Ana Que es el otro tipo De creyente Que no tiene Pero no sabe No sabe operar O no sabe actuar Cuando no tiene O sea Que hacer Cuando tenemos Y que hacer Cuando no tenemos Ana no tenía Y Ana no tenía Pero entonces vivía brava Y la esterilidad seguía Ana se quejaba La esterilidad seguía No comía Y la esterilidad seguía En una situación Ella no sabía fluir O no sabía O no tenía La actitud correcta En el momento De necesidad Yo quiero enseñarte En esta mañana Cómo Cuál es tu actitud Cómo fluyes tú Cuando tienes Ahora Cuál es actitud Cómo fluyes tú Cuando no tienes Aquí estamos viendo Un pueblo que no tiene No tiene Está en un momento De crisis Tiene hambre Ahora Cómo fluyen ellos Cuando no tienen ¿Qué hicieron? Murmurar Quejarse En vez de acercarse a Dios Moisés Le da el consejo Le da la orden Dile a Arón Dile a la congregación Que se acerque a Jehová Sabes que cuando nosotros Nos acercamos a Dios Entonces Dios puede obrar En nuestras vidas ¿Cuál es el problema Que tenemos muchos cargentes? Que en el momento De la necesidad En vez de acercarnos a Dios No nos acercamos Pastor No me voy a congregar más Porque estamos pasando Por una prueba muy difícil En la casa Pastor Si usted supiera Lo que estamos viviendo Los hijos Mi esposo No está trabajando El muchacho Está enfermo El otro se descarrió Mi hija Mi hija se fue De la casa Y la gente No sabe Hermanos Actuar O fluir En el momento De crisis En el momento De escasez O en el momento De dificultad Israel Erróneamente Equivocadamente Se queja Se murmura Se lamenta De por qué Se salió De allá De Egipto Hermanos Moisés Le da la clave Acerca Causa la presencia De Jehová Cada vez que pases Un momento difícil Acércate a Dios Y si la cosa Está buena Con más razones Debes estar cerca Del Señor Pero si estás En un momento De crisis De necesidad Lo mejor Que puedes acercarte A Dios La Biblia dice Pecadores Acercaos a Dios Y Dios Se acercará A vosotros Jesús dijo El que a mí viene Yo no le echo fuera Cuando tú te acercas A Dios Entonces Dios Se acerca a ti Murmurar Quejarse No produce respuesta David dice En un salmo Mientras me quejaba Mi espíritu Desmayaba dentro de mí Cuando la gente Se queja No se fortalece Cuando la gente Se queja Se debilita Hermano En este camino Está prohibido Quejarse Yo recuerdo Hace unos años Oí al hermano Alfredo Mejía Contar la experiencia Cuando él comenzó A pastorear la obra En Costa Rica Un momento de prueba Difícil La situación Y entonces Le tocó En esos días Según lo que él cuenta Viajar a Colombia Si mal no recuerdo Y en Colombia Se montó En una En una buceta De esas viejas Hermanos Mal Y él va pensando En todos los problemas Que tiene Allá en Costa Rica Pero entonces Él se En un momento Se detiene a pensar Y esta buceta No sirve Vieja Sería una buceta Así como una Que había allá En Punto Fijo Que la llamaban Betty la Fea Una buceta así Pero entonces Mientras él está En esa situación En esa situación De repente Mira hacia donde está El chofer Y había un letrero Así grande Y arriba Que decía Prohibido quejarse Porque aquí vas mejor Que a pie Cuando él leyó eso Eso le ministró Y entendió Que Dios le decía En el ministerio En el evangelio Está prohibido Quejarse Aquí estás mejor Que en Egipto Aquí vas mejor Que a pie Aquí estás mejor Aunque venga Una crisis Ahora ellos Moisés le dice Acercaos a Dios Lo mejor que hay Es acercarse a Dios De seguro Dios te va a dar respuesta Abraham Lincoln Siempre decía Cuantas veces Caí de rodillas Con la abrumadora Convicción De que no tenía A otro lugar Donde acudir Todos mis conocimientos Eran inútiles En ese momento Que es lo mejor De rodillas Caer de rodillas Acercarse a Dios Por ahí dicen que Para un boxeador Es un mal signo Es signo de derrota Cuando cae de rodillas Pero para un creyente Cuando cae de rodillas Es signo de victoria Es señal de bendición Caer de rodillas Por eso si en la prueba Vamos a caer Que sea de rodillas Para buscar al Señor Y él le dijo Acercaos a la presencia De Jehová Porque él ha oído Vuestras murmuraciones Ayer le expliqué Y lo vuelvo a explicar Cuando dice Que ha oído Sus murmuraciones No es que la murmuración Es una clave Para que Dios te oiga No Si la oído Porque así como Dios Escucha la oración Escucha la murmuración Escucha cuando tú murmuras Y dices Ay mejor me iba Cuando yo era inconverso Él escucha eso Ahora Aquí la Biblia No lo dice Pero yo estoy seguro Que oyó la murmuración Pero no la oyó Con agrado Yo creo que es algo Parecido como Cuando Abel ofrendó Dios miró a Abel Y a su ofrenda Con agrado Pero cuando Caín ofrendó Dios miró a Caín Y miró su ofrenda Con agrado Fíjense que ambos los miró Pero a uno con agrado Y a otro con desagrado Aquí que escuchó La murmuración No quiere decir Que le agradó Escuchó la murmuración Pero le desagradó La murmuración De este pueblo Y dice Y hablando A Arón A toda la congregación De los hijos de Israel A los hijos De los hijos de Israel Dice Miraron hacia el desierto Y aquí La gloria de Jehová Apareció en la nube Fíjense que el desierto A veces hay gente Que dice Que el desierto Es para los desobedientes Pero yo quiero decirte algo Cuando uno mira la Biblia Los grandes hombres de Dios Pasaron al desierto Elías Fue al desierto Moisés Al desierto El mismo Jesús Fue llevado por el Espíritu Al desierto La iglesia en Cantares Dice que la iglesia Saldrá Del desierto Ahora Lo que si yo estoy claro Es que en el tiempo En el desierto Lo vamos a determinar nosotros Con nuestras actitudes Con nuestro lenguaje Con nuestra Diría Con nuestra forma de ser ¿Por qué? Porque realmente El desierto Es para formarnos El desierto No es para deformarnos Es para formarnos El problema es que hay gente Que nunca aprende Por eso Llevan años Y años En un desierto Un desierto Por eso es que usted ve gente Que pasa a los púlpitos Y dice Hermano Aquí voy con luchas y pruebas 2007 Luchas y pruebas 2008 Luchas y pruebas 2009 Luchas y pruebas 2010 Luchas y pruebas 2011 Luchas y pruebas Va a terminar el 2012 Y tú ya estás en luchas y pruebas Luchas y pruebas Pero tú nunca le ves Que hay un testimonio De lo que Dios Esta gente pasa un desierto Pero habían testimonios En el desierto Hay gente que tú le escuchas Nada más el desierto La prueba Pero nunca escuchas Un testimonio Una cosa sé yo En el desierto Si se mueren Los desobedientes En el desierto Los desobedientes Quedan postrados Paralizados Mueren Quedan Quedan en el desierto Aunque estuvieron Bajo la nube Y aunque bebieron Agua de la roca Se mueren en el desierto Pero los humildes El desierto Te hace más humilde Aquel que entiende Lo que es el desierto En el desierto El desierto Tú eres ungido Con aceite fresco Por eso que Cantales Dice que la iglesia Verdadera Sale del desierto Con especias aromáticas Con perfume Porque aquel Aquel que entiende El proceso de Dios Del desierto Sale victorioso Sale con poder ¿Cómo salió Jesús Del desierto? Con poder Con poder A ejercer un ministerio ¿Cómo salió Elías Del desierto? Con poder Ahora ¿Cómo sales tú Del desierto? Hay gente que no sale Hay gente que van a tener Hasta que comprarse un camello Porque su vida Es el desierto Entonces Tiene que llegar Un momento Que tú sales del desierto Ahora Eso tú lo determinas Ellos miraron al desierto ¿Y qué vieron en el desierto? La gloria de Dios Apareció En el desierto Ahora Este desierto Era para pasarlo En poco tiempo Ellos prolongaron La estadía En el desierto Los desiertos Nuestros Tienen que ser cortos Pero a veces Prolongamos La estadía En el desierto Porque es que no aprendemos No aprendemos Pero gloria a Dios Por los que aprenden En el desierto Dice aquí Y aquí La gloria de Jehová Apareció en el desierto Apareció En la nube Miraron hacia el desierto Y Jehová habló a Moisés Diciendo He oído las murmuraciones De los hijos de Israel Háblales diciendo Al caer la tarde Comeréis carne Y por la mañana Os asiaré de pan Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios Fíjese que Dios Escuchó la murmuración No con agrado Con desagrado Porque ¿Qué es lo que esta gente decía? Aunque aquí en este capítulo No registre exactamente Lo que decía En uno de los salmos Uno de los salmistas Porque esta gente Estaba ahí En ese grupo de gente Nos dice que algunos decían ¿Podrá Dios poner una mesa En el desierto? Decían algunos ¿Podrá Dios poner mesa En el desierto? Es más dice que ellos No creyeron No creyeron En el salmo 78 Quiero leerlo Porque aquí nos dice Nos dice Exactamente Lo que esta gente Hablaba en ese lugar Dice Verso 18 Dice Pues tentaron a Dios En su corazón Pidiendo comida a su gusto Pidiendo comida a su gusto Hablaron contra Dios Diciendo Verso 19 ¿Podrá poner mesa En el desierto? Pregunto ¿Será que Dios Puede poner mesa En el desierto? Claro que sí ¿No le puso a Elías? A Elías lo despertó Y le dijo a Elías Come Porque el largo camino Te resta Dios puede poner comida En cualquier parte Amén En el desierto ¿Podrá Dios poner mesa? Mesa ¿Podrá servirnos Un banquete En el desierto? Claro que puede Verso 20 Dice He aquí Ha herido la peña Y brotaron agua Torrentes inundaron la tierra Podrá también Podrá dar también pan Dispondrá carne Para su pueblo Por tanto Yo Jehová Verso 21 Yo Jehová Y se indignó Fíjense que Que no fue que Dios oyó la murmuración Y se indignó Se encendió El fuego Contra Jacob Y el furor Subió También contra Israel Por cuanto No habían creído A Dios Ni habían confiado En su salvación Imagínense hermano No habían creído Hay gente que no cree Por eso es que hay gente Que muere en el desierto Hay gente que Lleva años Dando vuelta En el mismo Dando vueltas En el mismo lugar En el mismo lugar Y usted lo escucha decir Hermano ¿Por qué será que a mí Siempre me pasa lo mismo? Pues seguro que estás Haciendo lo mismo Quejándote y murmurando Por eso siempre Te pasa lo mismo Pero si tú cambias Tu actitud Si tú comienzas A hacer cosas diferentes Vas a tener resultados diferentes Si tú quieres ver Cosas buenas Que nunca has visto Tienes que hacer Cosas buenas Que nunca has hecho Y una de las cosas buenas Es alabar a Dios En el desierto Alabar a Dios En los momentos difíciles Orar y ayunar En los momentos difíciles Fíjese que dice Que no creyeron Y confiaron Verso 23 dice Sin embargo Lo grande de Dios Lo grande que es nuestro Dios Yo creo que si ha sido El hermano Liduria No aguanta O si ha sido El hermano Henry Que va No aguanta este pueblo Sin embargo Mandó a las nubes De arriba Y abrió las puertas De los cielos Y hizo llover sobre ellos Maná Para que comiesen Y les dio Trigo de los cielos Pan de nobles Como comió Pan de nobles Comió el hombre Les envió comida Hasta saciarle Hermano Que tremendo Lo hizo con misericordia Porque ahí dice Que él se indignó Dios estaba bravo Le dio esto Pero bravo hermano Como cuando alguien Llévate esa broma Pero bravo hermano Usted sabe que hay gente Que regala cosas con alegría Pero hay cosas que se dan Hermano Que la persona está brava No hombre Chico Llévate esa broma Eso está así Como una vez que Que alguien Querían sacarlo De la iglesia Y dijo Me voy Pero llévate esto Y alguien dijo Llévatelo Pero vete Hermano Que tremendo Cuando la gente Está brava Hermano O cuando Dios Indigna también Cierro diciendo Hermano Acá el último versículo Venida la tarde Subieron Codormices Que cubrieron El campamento Y por la mañana Descendió Rocío En de alrededor Del campamento Fíjese que Dios le dio Pan El versículo 12 Dice Al caer la tarde Comeréis pan Y por la mañana Os saciaré de carne Y por la mañana Os saciaré de pan Y sabré que yo soy Jehová vuestro Dios Les dio Desayuno Y les dio Almuerzo Pan Y carne Una dieta Bien Bien balanceada Le dio el Señor Y dice que Venida la tarde Vino entonces La carne Las codornices Este animalito Y dice Y por la mañana Descendió el rocío Fíjese que Descendió la mañana Cierro diciéndole La mañana Es muy importante Fue la mañana Que descendió el rocío Es en esta mañana Que está descendiendo El rocío de Dios La Biblia dice Nuevas son cada mañana Su misericordia Su misericordia Que bueno es buscar A Dios de mañana Me hallan los que temprano Me buscan Los que temprano Me buscan La mañana Si tú De mañana Buscares a Dios Que resultado Tan tremendo Nos da Buscar a Dios En la mañana Porque el rocío Desciende En la mañana Hermanos Henry Indudablemente Por eso Los matutinos Son en la mañana La gloria sea Para el Señor Dice Versículo Catorce Del capítulo Dieciséis Que es el que nos ocupa Hoy en la mañana Y cuando el rocío Cesó de descender He aquí Sobre la faz Del desierto Una cosa Menuda Redonda Menuda Como una escarcha Sobre la tierra La misericordia Los milagros Que se ven En el desierto Quizá nosotros Como creyentes Pensemos Que no lo hemos visto Pero si lo vemos Cada día Nosotros vemos Milagros En nuestra vida Ver en el cielo Que de pronto Venga un rocío En la mañana Y que del cielo Comience a descender Algo allí Para comer Y en la tarde También Cuando Dios Ha prometido Darle De comer Ese desierto Habla de Pocas posibilidades De uno Obtener algo Por el sitio Geográfico Que se encontraba El lugar donde se encontraba Pero eso es lo que Dios Nos quiere enseñar Que donde sea Él va a estar Con nosotros Él dijo No te dejaré Ni te desampararé Estaré contigo Todo el tiempo Y Dios Estaba cumpliendo Su palabra Lo que me llama La atención Mientras Este hermano Hablaba De las tantas cosas Que uno aprende Es el oído El oído Finísimo Que tiene Dios Para oír Las murmuraciones Que no la oigo yo No la oye el pastor Pero el oído Fino de Dios Cuando usted está En la cocina Y está hablando Con alguien Cuando usted está En el trabajo Y está comentando Con una persona Que no es creyente Y usted comienza A murmurar No lo oímos nosotros Pero el oído De Dios Está allí Atento Da dolor Saber que Dios en vez de Escuchar nuestras Peticiones Nuestra alabanza De alabarle Lo que escuche De nosotros Son murmuraciones El oído Divino de Dios Está oyendo ¿Qué dice usted? ¿Qué permite Que Dios oiga? Por eso la escritura Dice Según habéis hablado A mis oídos Así yo haré Con vosotros Y aquí viene Otra gran lección Dios Decía en este hermano Estaba bravo Pero sin embargo Dios no dejó De darle El beneficio ¿No ves? Como padre Él conocía Su responsabilidad Y eso sucede Nosotros como padres El padre nunca Le va a decir Al hijo suyo Estoy bravo contigo Y no te voy a dar comida Estoy bravo contigo Y no te voy a dar agua Estoy bravo contigo Y no te voy a dejar Donde dormir Eso se llama La protección de Dios Que hay un Dios Que nos ama Que bueno es Dios Para amarnos Para querernos Y que nos motiva A nosotros A servirle A un Dios De tanto amor Y tanta misericordia Con sus ojos Ellos vieron En la mañana Que en ese rocío En ese desierto Grande Dios estaba Cumpliendo su palabra Salieron allí Algo espectacular Un rocío suave Cayó Y sobre el suelo En la tierra Allí todos Empezaron a ver Una cosa Redondita Que bueno Que la comida Era redonda Era pequeña Como una escarcha Sobre la tierra Un milagro Para Israel En el desierto En la panadería De Dios Que está en el reino De los cielos Pan santo Pan de príncipe Trigo del cielo Preparado Por los ángeles Estaban viendo Aquellos israelitas El gran milagro Y dice En el versículo 15 Y viendo Los hijos De Israel Que bueno Salieron Y cuando vieron Aquella cosa Redonda Menuda Como una escarcha Diminuta Sobre la tierra Viéndole Se dijeron Unos a otro El uno Miraba al otro La mujer Miraba al marido El hijo Miraba a papá El papá No hallaba donde mirar Y decían Que es Esto Que es Esto Redondo Menudo Como una escarcha Que es Esto El hijo No podía Responder Porque Algo que había Descendido del cielo De donde vino De donde viene eso Tampoco podía Responderle la mujer Tampoco podía Responder el papá Como el papá Se dio cuenta Que no podía Ser A donde fueron Pues no sabían A donde van ahí A donde está Moisés Que fue el que lo trajo El que lo sacó Con mano poderosa En Jehová Dios Para llevar al desierto Pregunta Que nosotros Nos hacemos Siempre Habrá Una respuesta A quien Le pregunta A usted No ven Hay veces Que el hombre Tiene problemas Con la mujer Y entonces Va y le pregunta A cualquier otra Persona Que vive solo Como va Una persona Que vive solo A darle consejo A un hombre Que es casado Como le va a decir Cuáles son Los problemas Matrimoniales Nosotros tenemos Cuando tengamos Una inquietud Debemos de saber A quien le vamos A preguntar Quien nos puede Sacar de una duda Quien nos puede Dar un consejo Hay personas Que se van A personas Que no le van a ayudar Como va el muchacho A preguntarle Al otro muchacho Si roba la gallina O no roba la gallina Será que yo le digo A mi papá Que pasé todas las materias Y entonces No pasó ninguna Las materias Lo único que pasó Fue recreo Vacaciones Huelgas Y entonces Las demás materias Aplazadas Entonces van A preguntarle A alguien Entonces Vaya donde Tiene que preguntar Quien le debe Preguntar al hijo De lo que debe Suceder La muchacha Cuando tiene Sus 15 años Y le sucede Algo imprevisto A quien le va a preguntar A la persona A la mamá Mamá me pasó Algo muy raro En el baño Y papá me pasó Algo muy raro Si usted tiene Un sueño En su casa Un sueño Como cristiano Usted no vaya A la vecina Epa mi comadre Comadre Mire tengo este problema Anoche soñé Que yo me iba Para el cielo Y usted se quedaba ¿Qué significaría? Se decía Yo vi una nube blanca Y si usted es creyente No va a saber Pero si usted ya sabe Como creyente que somos Porque si no sabemos Preguntamos Hay cosas que a veces Suceden en la iglesia Y entonces Y entonces Lo que comienzan Es a murmurar Y no saben ¿Qué es esto? Seguro que usted está En su pantalla De televisión Usted puso este canal Y dijo ¿Qué es esto? Yo estoy acostumbrado A la mañana Estoy acostumbrado A noticieros Estoy haciendo manualidades Este La suerte ¿Cómo debo Los astros? ¿Qué es esto? Una gente hablando De un Dios grande Que yo no conocía Pregunte Y dice la escritura Que ellos preguntaron ¿Qué era aquella cosa Redonda Menuda Como una escarcha Y que caía De arriba De los cielos Y dice la Biblia Que Moisés Entonces Les dijo Es el pan Que Jehová Os da Para comer Que bueno Tener una respuesta Nosotros como pastores Moisés Tuvo la respuesta Ellos decían ¿Qué es esto? Y Moisés Le dijo Ese es el pan Le pidieron pan A Jehová Desde arriba Desde la panadería Del cielo El Señor Preparó comida Para que ustedes Coman Porque Él les ama Y Él les quiere Él prometió Después que le iba a dar Comida en la mañana Y comida en la tarde Esta es la comida Que el Señor Les ha mandado En la mañana Le mandó pan ¿Qué está comiendo usted? ¿A qué hora Se está usted parando? Recuerde Recuerde que Más adelante Vamos a estudiar Que cuando era el mediodía El sol Derretía Aquello Significa que Dios le gusta Que le busquemos En la mañana Que estemos en su presencia A primera hora Lo que se llama Las primicias Del día En la presencia Del Señor Moisés le dijo Este es el pan De Jehová Esto es lo que Ustedes van a comer O sea que Dios es experto En ponernos a nosotros Una dieta A veces nosotros Queremos comer Lo que queramos El médico Va al médico El médico Le dice Mire no coma perro No coma hamburguesas Que son gordos No tome refresco Aquí está el refresco Y le hacen oración ¿Qué es lo que vas a comer? Por eso andan unos tipos Por ahí gordos Mal enfermos Porque flacos Uno andan flacos Porque no cuidan Su alimentación Recuerde que nosotros Debemos de cuidar Lo que comemos Ellos preguntaron Porque querían saber Que era A ver si se lo podían comer En mi casa Viví una experiencia Este mismo año Que me Que me llamó la atención Yo nunca había tenido gallina Y en la casa Veo la gallina Entonces veo la gallina Que tiene un pollito Tuvo 13 pollitos Que bendición Llegó Y entonces la gallina Llegaba Y comía Comía la gallinita Y entonces Llamaban los pollitos Y los pollitos Venían y comían La gallina le decían Esto es lo que tiene que comer Ustedes están comenzando A vivir Esto es lo que tiene que comer No vayan a hacer Que coman por allá Algo que le va a hacer daño Dios está interesado En que come usted En la mañana A lo mejor come Un periódico del día A lo mejor come El noticiero de la mañana A lo mejor usted hace Cualquier cosa Menos el pan De Jehová Siempre Nuestro hermano Puerta Nos aconseja En la mañana Antes de prender El televisor Antes de darle Un beso a la mujer Doble sus rodillas Delante del Señor Agradezcale Por ese nuevo día Es lo que Dios quiere Lo que Que nosotros Vivamos de esa manera Recuerde que No solo de pan Vivirá el hombre Ese pan Simbólicamente Iba a representar Ya en el Nuevo Testamento A Jesucristo Él le dijo A los israelitas Que estaban en su tiempo Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo El pan que comieron ellos En el desierto No es el verdadero pan Yo soy el verdadero pan Que vine también del cielo Porque nadie subió al cielo Sino que del cielo Descendió el Hijo del Hombre Y cuando Jesús Le dijo que él Era el maná Lo que él El pan Que ellos debían de comer Se enojaron Y también le decía Yo soy la verdadera comida Los que comieron Allí en el desierto Les volvía a dar hambre El que no come mi carne Cáigale a mordisco A Cristo En términos espirituales Agarre Juan Agarre Mateo Agarre Lucas Agarre ¿Cuál más? ¿Cuál me falta? Marcos ¿Verdad? Los cuatro evangelios Ahí está el cuerpo de Cristo Cómo vivía Cómo Comámoslo Comámoslo Cómo lo hacemos En la Santa Cena Esto es lo que ha mandado Jehová Fíjate que todo es Mandamiento Mandamiento Tramandamiento Reglón Tramreglón Dijo Esto es lo que ha mandado Jehová Recogete Él Cada uno Esto es importantísimo Esto no era de que cada quien quería comer Había una orden Recojan cada uno Una comida personal Hay creyentes que quieren vivir con la bendición del otro Ay yo voy para que me hagan una oración para que Dios me fortalezca Hágame una oración porque estoy frío Cada quien tiene que comerse su propio pan Claro no dudamos de que la bendición de Dios cae Pero uno tiene que preocuparse por la vida espiritual de uno Nosotros no vamos a estar todo el tiempo con la sanguijuela Esperando que nos bendigan Dios nos llamó a hacer bendición Que nosotros también podamos ser bendición Para nuestros hijos Para nuestra familia Para nuestras esposas Ser un sacerdote dentro de la casa de Dios Pero para eso es necesario que cada uno coma su pan Diga a su familia Vamos a comernos el pan de Mateo Vamos a comernos el pan de Juan El pan de Lucas El de los hechos El de Apocalipsis Esa es verdadera comida Recoger de él cada uno Según lo que pudiera comer Y Dios da medida Dice un gomer Un gomer por cabeza Conforme al número de vuestras personas Tomaréis cada uno Para que Para los que están en su tienda O sea cada quien va a recoger Si en una familia habían ocho personas ¿Cuántos? ¿Cuántos iban a recoger? Ocho Uno para cada uno Que bueno que la dieta de Dios Para todos es igual No es que se iban a comer Dos o tres Cada quien se iba a comer Uno para él Uno en un solo Un solo pan La Biblia Sesenta y seis libros Esa es la comida de nosotros Y ¿Qué dice la escritura? Que era una orden de Dios Y el diecisiete dice Y los hijos de Israel Lo hicieron así Y recogieron unos más Y otros menos Y otros menos Porque Bueno Unos tenían más familia Y otros tenían menos familia ¿No ves? Pero a nadie que tenía mucha familia O muchos hijos Le hizo falta Y el que tenía pocos hijos Tampoco le hizo falta ¿Por qué? Porque nuestro Dios Es un Dios proveedor Y esto nos llama a nosotros La atención Personas que evitan los hijos Personas que andan negándose La manera De buscar anticonceptivos Porque tienen temor De que no pueden Este Susistir Que su sueldo No le va a alcanzar Para cuatro hijos Con los tres Que tiene suficiente Con los dos Y andan buscando La manera de evitar Los hijos El papá La mujer De otra manera No Dios da comida Para el que tiene mucha gente Y Dios da comida Para el que tiene poca gente Nuestro Dios Es grande Nuestro Dios Es poderoso Así que no tenga miedo De que Dios No lo va a cuidar Él nos va a cuidar Dios está siendo proveedor Aun cuando ellos murmuraban Dios estaba proveyendo Para ellos Y estos matutinos Son excelentes Porque en las diez De la mañana Quizás usted Piensa que se va Para su trabajo Y no tuvo ocasión De comer el maná De la mañana Usted aprovecha Todos los días Ahorita nos estamos Comiendo el maná De el éxodo El éxodo Nos lo estamos comiendo Poco a poco Cosa menuda Pequeña ¿Por qué? Porque son unos versículos Para cada uno Y cada quien Tiene que hablar Un poquito Pero todos Tenemos que comer Los que comemos Por la boca Los que hablamos Y los que comen Por el oído Los que oyen ¿Qué está haciendo ¿Qué está haciendo usted Hoy? Si está oyendo Dios le bendiga Ese es el maná Que Dios envió hoy Muchas gracias Hermano Pastor Nuestro hermano Henry Algana Seguimos ahora En el versículo 18 Hermano Pastor Levi García Bueno De verdad que tenemos Una enseñanza Bastante Pero bastante Exquisita Ya venimos Hablando de comida Y de verdad Que esta es la comida Espiritual Que Dios nos está dando En esta mañana Dice el versículo 18 Y medían por Gómez Y no sobró Al que había recogido Mucho Ni faltó Al que había recogido Poco Cada uno recogió Conforme a lo que había De comer Y le dijo Moisés Ninguno deje Nada de ellos Para mañana Mas ellos No obedecieron A Moisés Sino que Algunos dejaron De ellos Para el otro día Y creó Gusanos Y dio Y se enojó Contra ellos Moisés Esta es una enseñanza Que acá nos está dejando Muchas Bendiciones exquisitas Como dije al principio Y esto tiene mucha tela Que cortar Pero vamos a hacerlo Más preciso En esto Acá este versículo 18 Lo primero que nos Deja Es que nosotros Tenemos que tener Control a las cosas Tenemos que tener Medida Nosotros no podemos Hacer las cosas Hasta Llegar a un Extremo De que vaya A causar Daño Porque a veces Los beneficios Como decía el hermano Alí Causan daño Y tampoco Podemos caer En el extremo De poco Ni de mucho ¿Por qué? Porque si poco Le puede faltar Entonces va a necesitar Ahora Una de las cosas Que nosotros Podemos observar Es que nosotros Tenemos que tener Una Medida Y por eso Cuando Alguien No sabe Ubicar su posición Tiene tendencia A desviarse De la medida Que Dios Le ha dado Y acá Lo tenemos Nosotros que Tener en cuenta Y quienes Tenemos que Tenerlo en cuenta Los que están En el cielote Los que están En el cielito Los que están En las iglesias Oiga Encargado Como directrices Y todas Estas cosas Ahora ¿Por qué? Por medida Porque Dios Es un Dios De orden Y a Dios No le gustan Las cosas Que vayan En desorden Que después Vayan a denigrar O a Divirtuar La posición De Dios En los embajadores Aquí en la tierra Ahora Fíjense que Me sigue llamando Mucho la atención Acá Dice Que Y no sobró Al que había Recogido mucho Ni faltó Al que había Recogido poco Cada uno Recogió Conforme a lo que había De comer Yo quiero hablar Un poquitico De algunas personas Que dicen No tengo nada Y siempre Andan murmurando Y siempre se andan Quejando Porque No tienen nada Por ejemplo Si el otro Tiene una camioneta Nueva Y una camioneta Bien bonita Y entonces Él tiene un Carrito Más inferior Entonces se enoja Ay mi carro Inferior Y cae el problema De que De la envidia De la murmuración Y el desagrado Y esto le lleva a traer Problemas de enfermedades Y cuando se habla De problemas de enfermedades Entonces Dios no tiene la culpa Porque muchos de nosotros Dios nos sana Y nosotros nos volvemos A enfermar Por nuestra condición Ahora Que podemos ver acá Que hay personas Que son insaciables Hay personas Que Todo lo quieren tener Son demasiado Avaros Y aquí hay algo Que a mí Me trae Mucho que decir Y es con Cuando el apóstol Pablo Le escribe allá A nuestro hermano Timoteo En el capítulo 6 En el versículo 7 Dice Porque nada hemos Traído a este mundo Sin duda Nada Podremos sacar Así que Teniendo sustento Y abrigo Estemos contentos Con esto Y dice el 10 Porque la raíz De todos los males Es el amor al dinero El cual El cual codiciando Algunos Se extraviaron De la fe Y fueron traspasados De muchos Dolores Aquí hay que aclarar Bien esto Y es lo que quiero Que cada uno De nosotros Nos demos cuenta Fíjense que aquí Se nos está dando Consejo Y yo digo Que la bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade Tristeza alguna Y quiero hacer algo Enfatizando algo Porque no podemos Meter el conformismo Ya nosotros Estamos claros Hemos escuchado Enseñanza aquí Que pudiese Causar daño A nosotros El conformismo Pero aquí No habla De un conformismo Aquí habla De estar contento Con lo que Dios Nos ha dado Esto puede suceder Para esos pastores Que ven que Uno tiene una misión Grande Y otro tiene Una misión pequeña Usted tiene que ver Si usted se ha conformado Con esa misión pequeña O es que Dios Lo está permitiendo Pasar por desierto Probarlo Para más adelante Enseñarle Que el Dios Que ayuda A los fieles En los pocos Lo va a ayudar también Cuando se fiel En los muchos Y Dios Nos está preparando Entonces Aquí conocemos Y nos damos cuenta En este versículo Que cualquiera Puede caer En el error ¿En cuál error? En el error De la avaricia Entonces ¿Qué vamos a hacer Nosotros? Contentarnos Con la voluntad De Dios En las enseñanzas Anteriores Mencioné A mi hermano El padre de la fe Nuestro hermano Abraham Abraham no era rico Abraham era que Riquísimo Pero también Le mencioné A Lázaro Que aparece En Lucas 16 19 al 31 Que era Pobre Pero tan pobre Que estaba lleno ¿De qué? De chaga Y que el rico Le daba asco Acercarse a quien A este hombre A lo mejor Me imagino Que en ocasiones Le diría ¿A dónde está tu Dios? Pero lo que más Me llama la atención De todas estas cosas Es que Dios permite Estas dos cosas Para que nos demos cuenta Que el que quiere ser fiel Es fiel En abundancia O también En escasez Lo que tenemos Que tener es que Paz Tenemos que tener Es alegría Y una de las cosas Que va a permitir alegría Es cuando nuestra esperanza Está en el reino de los cielos Porque nuestra riqueza No es aquí en la tierra Entonces no debemos denigrar Ni tampoco debemos envidiar Lo que el otro tiene Debemos contentarnos también Porque de seguro Que si nos contentamos El que tiene Nos puede bendecir Por eso yo estoy contento Con lo que tiene a Lí Porque a Lí Nos puede bendecir Pero vamos a darle Gracias a Dios Porque Dios Es bueno Entonces aquí ya tenemos Este versículo Bien claro Y nosotros tenemos Que estar bien claro Que no debemos ser Que avaro No se ponga Estar echando murmuración Oye Dios Oye Dios no me saca a mí Yo todo el tiempo Metido en esta misión Yo en este lugar Dios a su debido tiempo Si usted no cae Como dije En el extremo Del conformismo Dios lo va a poner En el lugar Pero prepárese Déjese preparar Tienen provisión Está bien Uno Uno Dos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estar contento Con la pastilla Y la carahota Que Dios le dio Mañana le dará carne Pues para los que comen carne Mañana le dará pollo Pero no nos vamos a poner A murmurar Porque nosotros Tenemos que estar contentos No vote cuando tenga Y cuando no tenga Que no le falte Ahora fíjese El versículo Veinte Más ellos no obedecieron A Moisés Sino que Algunos Dejaron de ellos Para el otro día Y creo que Gusano y de Dios Se enojó con ellos A Moisés Ahora fíjese Aquí Yo quiero aclarar Para ya concluir Yo quiero aclarar Aquí algo Aquí dice Y ellos Porque fíjese Para que nos demos cuenta Pero ellos no obedecieron A Moisés Ah cualquiera Dice Yo estoy desobedeciendo Es al pastor Yo estoy desobedeciendo Al que está allí Si yo lo estoy desobedeciendo Es a él No señor Usted no está desobedeciendo A Moisés Ellos no están desobedeciendo A Moisés Ellos estaban desobedeciendo A Dios Porque era Dios El que lo había puesto En esa misión Te puso Dios En esa casa Por tu familia Te puso Dios En esa empresa Te puso que Te colocó Dios Entonces Usted tiene que ser fiel En lo poco Para que Dios Lo ponga también Él lo mucho Y que produjo Creó gusanos Hoy Cuantas personas No tienen gusanos En su casa Quizás en un sentido Figurado Gusano de odio Gusano de mentira Gusano de adulterio Gusano de fornicación Gusano de tanta manera Que causan daño ¿Por qué? Porque no obedecieron Usted quiere tener Una vida Santa Una vida Con esperanza Bueno Obedezca a Dios Obedezca a estos mensajes Que hoy Dios Le está hablando Porque mañana Puede ser Demasiado Tarde No permita que le pase Lo que le pasó A Ezequiel Y yo dije Que concluía con esto ¿Qué le pasó a Ezequiel? Tan sencillamente Le pasó a Ezequiel ¿Sabe qué le pasó? A Corrijo Al rey Sedequiel Allá en Jeremías Capítulo 38 Que Jeremías le dio Una orden De parte de Dios Y no quiso Cuando Nabucodonosor Lo iba a invadir Le dio Mira Ríndete Ríndete Si tú te ríndete Va a ir bien Oye, oye Y él no quiso Oírle Y sus hijos Terminaron muertos Y él terminó Con los ojos Sacados Él vio Cuando mataron A sus hijos Y él vio También Él dejó de ver Cuando le quitaron Sus ojos Con que vio a sus hijos Eso fue lo último Que él vio Porque usted tiene Que ver Sus hijos Presos en la cárcel Porque usted tiene Que ver su mujer Con sida Porque usted tiene Que ver esos niños Flacos Barrigones Hoy es el día Que Dios te dice Mira Esa plata Que estás invirtiendo En el bar Llévala para tu familia Ese problema Que tiene en tu casa Ríndete Humíllate Vamos a rendirnos En el nombre del Señor Como dijo Henry Que esa bebé Esa bebé La bebida del refresco Terminaba mal Si yo veo Que muchos terminan En los sanitarios Con un poco de hormiga Y la hormiga No tiene en casa En la poceta ¿Sabe qué? Que ese que toma refresco Cuando orina Y recurre allá Entonces lo que cae abajo Cae es que Refresco Y ya está Con un páncreas Que no sirve para nada Y por eso Y por eso es que Tenemos grandes cantidades Hoy de personas Diabéticos ¿Por qué? Porque no oye Haga caso mi amigo Dios me lo bendiga Y Dios me lo guarde Muchas gracias hermano pastor Nuestro hermano Levi García Muy bueno el consejo Y siempre Entendamos esto Siempre que usted Sea fiel en lo poco Dios le va a entregar Mucho Es imposible El que es fiel en lo poco En lo mucho Te pondré Seguimos avanzando Vamos entonces Con los versículos Que siguen Versículos 21 al 23 Hermano pastor Josué Tienes 10 minutos Hermano Josué Para que cerremos Dios bendiga Al cielito Al cielote Al panel Al Al sanedrín Dios bendiga A todos los hermanos Y hermanas En nombre de Cristo Jesús Amén Verso 21 dice Y lo recogían Cada mañana Cada uno según Lo que había de comer Y luego que el sol Calentaba Se derretía Alamos Cada mañana Otra vez Con la mañana Que bendita es la mañana Cada mañana Recogían Amados hermanos Las bendiciones Se recogen de mañana Hay que orar Si usted ora Ya comenzó a recoger bien Si usted lee Va a recoger bien Pero para recoger Hay que sembrar Usted Cuando uno se para de mañana Recogemos las bendiciones Sembrando oración Sembrando lectura Sembrando clamor Amigo que me escucha Si usted quiere recoger Bendiciones Tiene que aceptar A Jesucristo En su corazón De mañana Recogían El maná El maná bueno Y Cuando el sol Calentaba Se derretía Es bueno Que nosotros Permitamos Le permitamos a Dios Que el fuego de Dios Que el sol de Dios El sol de Dios Es nuestro Señor Jesucristo El sol de justicia Y El sol de justicia Tiene un fuego Que calienta Y ese fuego Consume Toda cosa mala Tenemos que permitirle A Dios Amigo y amiga Hermano y hermana Que se derrita En nosotros Toda cosa mala Que se derrita El enojo Por ejemplo Aquí Enfatiza mucho Cerca de la murmuración La murmuración Es espantosa Y es mala Tenemos que permitir Orar a Dios Para que se derrita La murmuración Esa palabra Murmuración En griego Se dice Gogizo Significa Hablar con disgusto Hablar con enojo Es como dice Santiago 5.10 No os quejéis Para que no seáis condenados Los israelitas Fueron condenados Porque se quejaron Santiago 5.10 Lo dice muy bien No os quejéis Para que no seáis Condenados Ahora La persona que murmura ¿Sabe por qué murmura? Murmura porque tiene Odio O porque tiene Envidia O porque tiene Celo O porque está En desacuerdo Eso es lo que Motiva a la gente A murmurar Ahora Los israelitas Murmuraron Contra quién ¿Por qué estaban Enojados? ¿Por qué estaban Engañados? Es una tremenda Necedad Es como dice El Salmo 78 Ellos no creyeron O como dice Hebreo 3.19 Ellos fueron Muertos en el desierto Porque fueron Incrédulos Fueron incrédulos Ahora Dese cuenta que En este capítulo 16 Aparece Seis veces La palabra Murmuración 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 Seis veces La palabra Murmuración O sea que Ellos murmuraban Pero con enojo Con Con disgusto Pero Hoy día La gente que murmura Es porque tiene Envidia Es porque tiene Odio Es porque tiene Es porque está En desacuerdo Y eso lo produce Una Rebeldía Estas personas Vieron la gloria De Dios Vieron el maná De Dios Vieron milagro Tras milagro Entonces Que tremenda Necedad Que tremendo Nivel De espiritualidad Pero malo 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 Como es posible Que ellos viendo La nube Echando humo Tenía Centellas Relámpagos Tenía Vieron las Diez plagas De Egipto Bueno yo digo Yo digo que Once Porque el mar Abierto Es otra señal Y que Los egipcios Ahogados Es otra señal Hubieron más De diez Señales Diez plagas Eran Pero hubieron Más de diez Señales Más de doce Señales Más o menos Pero los judíos Los israelitas Milagro Tras milagro Milagro Tras milagro La pregunta Que yo me hago Es esta Que nivel De inquirulidad Que nivel De rebeldía Tenían estas personas Que viendo El mismo Dios Descender En el monte Sinaí Dice Hebreo 3 y 9 Y no pudieron Entrar en la tierra Prometida Por causa De Incredulidad Hace tiempo Leí un libro Que dice Que la Incredulidad Que es la palabra Apistis Es la madre De todos los Pecados Y de verdad Que por Incredulidad Murmuraron Por Incredulidad Se quejaban Amigo que me Escucha No sea Incredulo Hermano que me Escucha No sea Incredulo Si usted cree En medio De la crisis Usted clama Usted recoge La bendición De mañana Orando Una vez Estaba en Perú Cuando estamos En Perú Estaba Alemano Puerta En la casa Pastoral de Chiclayo Y Se le acercó Un periodista Y Yo estaba ahí Con Alemano Puerta En la mesa Y le dijo Le pedí un consejo Alemano Puerta Alemano Puerta ¿Qué hago? Tengo problemas Esto y aquello Recuerdo claramente Que Alemano Puerta Le citó 8 5 al 8 Si usted de mañana Se levanta Y ruega Al todopoderoso Si tu corazón Es íntegro Bien delante de Dios Dios va a prosperar La moral de tu justicia Y Dios va a arreglar Todos tus problemas Lo que le dijo Le mando Puerta Que recoja De mañana Su maná Amigo que me escucha El maná Que le estamos ofreciendo Hoy día Se llama Jesucristo Como dice Juan capítulo 6 Jesús le dijo A la israelita El pan Que Dios Le dio a Moisés A la israelita No fue el pan del cielo El verdadero pan del cielo Soy yo Era un tipo de pan Pero no eterno Cristo es el verdadero Pan del cielo A Cristo se lo presentamos A Cristo Se lo ofrecemos Cristo es el salvador Del mundo No hay otro salvador Dice Hechos 4 12 En ningún En ningún Otro hay salvación Porque no hay un nombre Bajo el cielo Dado los hombres Que podamos ser salvos El único nombre Que salva Se llama Jesucristo No hay ningún Otro nombre Que ha pasado por la tierra Que haya marcado historia Un nombre emblemático Lustro Ningún nombre Terrestre Salva El único Que salva Es Jesucristo Porque viene del cielo Es como dice El otro versículo Que recogían Cada mañana El séptimo El sexto día Recogieron doble porción De mañana De mañana Es bueno recoger Doble porción Por ejemplo Si usted De mañana Recoge bendición Orando una hora Bueno El sexto día Por decirlo así Recojamos doble porción Orando dos horas Clamando Clamando Porque hoy día Se necesita mucho clamor Mire Más que nunca Necesitamos clamar Orar Clamar Ahora Dese cuenta Que algunos rebeldes Algunos rebeldes Desobedientes Este Recogieron de más Como explicó Le mando a Levin Recogieron de más Y se le volvió Gusano Espiritualmente Amados hermanos No engusane Lo bueno que usted tiene No lo engusane El gusano es muy malo Las personas Que están en pecado Serán llenas De gusanos Cristo lo dijo El gusano Nunca muere Esos son gusanos Literales No es como algunos Dicen que Significa cargo De conciencia No para nada Cuando Jesús dijo Que en el infierno Hay gusanos Es que es de verdadita Gusano La palabra gusano Es escolen Y tiene que ver Con gusanos literales No tiene nada que ver Con conciencia Que es sinaudesis Una persona Que muere Y va al infierno Se va a engusanar El diablo Tiene su cama De gusano Dice Simbólicamente Isaías capítulo 14 Dese cuenta Que si usted Acepta a Jesucristo Usted será salvo Y nunca Nunca verá Esos gusanos malos Y hermano Usted que me escucha Usted tiene Grandes bendiciones No se deje Engusanar Si usted está En adulterio O va a adulterar Va a engusanar Su casa Su vida Su ministerio No se deje Engusanar De cualquier clase O tipo de pecado Ese Mire Mire lo que le pasó A Herodes En hecho capítulo 12 Él No le dio Gloria a Dios Y se engusanó Y está en el infierno Hoy día O sea Dice 2 Corintios 12 21 Que hay personas Que están en el Evangelio Están en la Iglesia Y no se han arrepentido De sus pecados De inmundicia Fornicación De adulterio Mentira De robo De hurto Si usted está Engusanado Hermano Que me escucha Bueno Arrepiéntase Y Deje de engusanarse Porque en esa condición No va a ser arrebatado Cuando el Señor Jesucristo Venga Dios los bendiga Y Dios los guarde Hoy día Dios los guarde Solo los guarde Solo los guarde Tú Tú bist